¿Cómo es este tema? Bueno, este programa, esta muestra surge del programa de herencias que ya venía el año pasado, fue una invitación de Ariel Rodríguez, yo si bien hace mucho que ya tenía dando vuelta el idea en la cabeza, pero bueno, el que me lo propuso fue él. Bueno, fotos antiguas de Generaldeza y compararlas con la actualidad. Así que bueno, nos pusimos en marcha, nos puse en marcha y empezamos a buscar fotos de nuestro Generaldeza antiguo para hoy en día sacar las fotos. Refotografía. Consiste en buscar una foto antigua y sacar la misma foto actual del mismo lugar, desde el mismo ángulo tratando de respetar un poco la foto original. Tiene que ver también con iluminación. Con iluminación, ángulo, sí, tratar de respetar la toma lo mejor posible. ¿Se pudo revisar? Sí, se pudo revisar. ¿Cuántas fotos que tenemos antiguas y bueno, y después lo que es hoy por hoy el mismo lugar? En total son 32 fotos, pero son 18 lugares. Bien. Iniciamos, por ahí inicié buscando fotos viejas que por ahí no se conseguían, la verdad que me costó un poco, bastante conseguir fotos. Buscando en un grupo en Facebook, encontré a Don Calderón, que él tenía fotos de algunos edificios de Generaldeza. Y bueno, y después también a través de algunos contactos, logramos llegar a Marcelo Almagro, que tenía fotos también de Generaldeza, pero ahí más en un inicio, de 1940 a 1930 hay algunas fotos. Bueno, Gaby, ¿por dónde arrancamos? ¿Cómo arranca la muestra? Bueno, podemos arrancar por donde quieran, pero bueno, vamos por acá, por ahí, que es la plaza que había en 1939. Bueno, esta foto fue tomada desde el tanque nuevo en esa época. Y bueno, hoy en día lo tuvimos que hacer con dron, gracias Javier. Porque bueno, porque no nos daban por ahí la altura y demás. Y bueno, y por ahí el cambio que hubo desde la plaza inicial a la plaza que tenemos hoy. También, a partir de esta muestra, por ahí surgieron un montón de datos, como que en un principio la plaza tenía alambres de puga, para que los animales no ingresen a la plaza. Así que bueno, la verdad que lo disfruté mucho porque conocí un poco más a mi pueblo, a mis orígenes. La verdad que estuvo muy lindo. Después, por ejemplo, en esta, que también es de la plaza, se ve el Monumento a San Martín, que es el mismo. Y podemos ver la iglesia que había antes, que fue la primera, y bueno, y la iglesia actual. Por acá está el Boulevard San Martín, que es donde hoy en día está el Monumento a la Madre. Y bueno, y el cambio de esta, la verdad es que impacta. Se puede ver también la iglesia antigua y bueno, comparándolo con hoy, los cambios quedan bien. Claro que sí. Lo principal que vemos es el pavimento, el Monumento a la Madre. Sí, el edificio. El edificio, claro. Auto, y en esa época habían carretas. La verdad es que sí, que el cambio es impresionante. Gabi, me decías estas fotos antiguas que es muy difícil conseguirlas, que tuviste que hacer un trabajo de investigación. ¿Te encontraste con fotos que estaban en buena calidad? ¿Fotos que estaban con una calidad más o menos? Con fotos que estaban en una calidad más o menos. La verdad es que no pude lograr encontrar los archivos originales en papel. Son fotos enviadas por WhatsApp. Demasiado he logrado por ahí recuperarlas. Pero bueno, no tienen por ahí la calidad que a lo mejor teniendo la foto original se puede conseguir con mucha más calidad. Claro, claro. No es la foto en papel. No es la foto en papel. Algunas sí, Don Calderón me prestó las fotos en papel y esas sí tienen mejor calidad. Pero bueno, las más antiguas no tenemos las fotos en papel. También faltan muchos lugares por ahí, no sé, la estación de tren y otros lugares más de Dessa que no he encontrado por ahí. No hay registro. Sí, seguro que algún vecino de Dessa tiene, bueno, estaría bueno que por ahí nos pueda alcanzar como para ampliar por ahí un poquito más la muestra. Sí, excelente. Así que bueno, la gente también que tenga fotografías antiguas estaría bueno que la alcance en el Casa de la Cultura para seguir mostrando los diferentes lugares de la ciudad. Bueno, la iglesia. La iglesia, bueno, sí, en esta es la iglesia cuando se estaba construyendo en 1960 y bueno, y la foto de la iglesia actual. Esa foto a mí, por ejemplo, me impactó, nunca la había visto, así que fue... Claro, ¿cómo se estaba construyendo? Sí. Bueno, después tenemos la municipalidad también. La municipalidad y el edificio, la estructura, la verdad que se conserva bastante... Muy parecido. Muy parecido. Cambian algunas cositas, las ventanas y demás, pero después se mantiene bastante intacta. Bien, acá tenemos... Acá tenemos el Consejo del Iberante actualmente, pero en un principio fue un taller de tejeduría de la municipalidad, a nombre de Ángel Raca estaba. Y bueno, también la estructura es bastante parecida, cambia algunos detalles del frente. Usted ha respetado la arquitectura, tanto de la MUNI como del Consejo. Del Consejo, sí. Las puertas, las formas, es como muy... No, no ha cambiado mucho. Lo seguimos reconociendo. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, ahí te creo. Bueno, o sea, ahí te creo también nos prestaron algunas fotos, así que eso estuvo muy bueno porque pudimos... Con mucha calidad, así que las fotos quedaron lindas. Bueno, y la chimenea antigua que había, que hoy en día, bueno, no está, pero... Pero, bueno, que sigue estando una representación que es muy parecida. Gabi, ¿desde Aceitera te brindaron esta foto? Desde Aceitera nos brindaron las fotos antiguas, yo me encargué por ahí, me encargué de sacar las fotos actuales, pero si las fotos antiguas, no, ellos no. Ellos tenían el registro. Tenían el registro, sí. Bien. Bueno, diferentes lugares de Aceitera. Diferentes lugares de Aceitera, la entrada que había antes a la fábrica. Hoy en día todo esto da la ruta y ha cambiado bastante, pero adentro siguen conservando los mismos edificios. Claro, ese espacio ahora está cerrado, no se puede entrar por allí, se entra por otro lugar. Se entra por otro lugar, sí. Acá también tenemos la chimenea desde un costado, desde otro ángulo, y también ahí tenemos los hilos, pero bueno, los hilos no, es representativa, la foto no es igual, igual, porque, bueno, eso es tomado desde otro ángulo, desde el ferrocarril, y yo tomé la foto desde la ruta. Bien, bien, pero es muy parecido también. Es muy parecido, sí, sí. A ver, Gaby, ¿qué más tenemos? Bueno. ¿Por dónde seguimos? Vamos por acá. Bueno, acá tenemos el comedor Las Peñas, que actualmente es una plazoleta, ¿sí? Esta casa funcionaba, sé que también cerca había una peluquería, era como un lugar que tenía varios negocios ahí. Y, bueno, hoy en día se ha tirado abajo esta casa, así que tenemos una plazoleta en su lugar. La plazita, bien. Uy, este lugar lo reconozco. Sí, esta vereda. Una esquina muy, muy conocida, general. Sí, una esquina muy conocida, es la casa de la familia Frauteo, y también en día es la misma, o sea, está la casa de ellos, de la familia. Pero, bueno, en un principio se instaló el primer servicio de telefonía, ¿sí? Que estuvo a cargo de la señora Frauteo también. Y también me dijeron que llegaron, también reciben el correo ahí. Fueron uno de los primeros lugares que hubo teléfono y correo. Bien. Sí, habremos ido a hablar por teléfono a ese lugar. Yo no, pero... Vos no, porque no habías nacido, pero yo sí me acuerdo, me acuerdo de ese lugar. ¿Qué más tenemos, Gaby? Bueno, por este lado tenemos, bueno, la vieja Vía Blanca, que era de 1960, por relatos de mi papá, mi mamá y gente que me ha contado, era el paseo donde los jóvenes salían y daban la vueltita. Bueno, y hoy en día es el Paseo de la Paz, que bueno, es que se encuentra bien frente a la Ruta Nacional. Bien. No soy de esa edad, pero también me acuerdo. En algún momento la Vía Blanca, cómo se fue reformando. No pude, no tengo recuerdos, pero bueno, el cambio ha sido... Los bancos, me acuerdo. Bueno, esos bancos también son parecidos a los que teníamos en la plaza. Claro, los primeros bancos, creo. Sí, sí. Bien. Bien, por acá tenemos lo que hoy es el Hotel Los Naranjos, que en un principio fue la primer terminal que hubo, sí, y también fue un bar. Y también se llamaba Los Naranjos. Sí, Los Naranjos. Y bueno, y ahí es donde paraban los micros, paraban los colectivos para después de la gente. Después, bueno, hoy en día es el Hotel Los Naranjos. Bien. No tenía ese dato de que se llamaban, se llamaban Los Naranjos antes y por eso ahora se llaman Los Naranjos del Hotel. Los Naranjos, sí. Los Naranjos, sí. Hermosa casa y que, bueno, hubiera sido una pena si se destruía, así que por suerte todavía la podemos disfrutar de alguna manera. Sí, por lo menos la podemos ver. Claro que sí. Bueno, Gaby. Bueno, por acá tenemos el primer tanque de agua que hubo en la municipal, que hoy en día es la Casa de la Cultura. Como dato que por ahí tomé es que fue donde estuvo la primer vertiente de aguas, donde Endesa, en esa época no había agua, bueno, y fue el primer lugar donde hubo agua. Y bueno, por ahí, lo otro día no me acuerdo quién me preguntaba si había algún lugar que sea patrimonio Endesa y yo decía que no, pero bueno, que la Casa de la Cultura creo que es uno de los lugares que más representa... El comienzo en general. Sí, y que se mantiene, así que bueno, es un lugar bastante importante me parece. Claro que sí. ¿Tenemos más? Tenemos más. Por este lado tenemos, bueno, uno de los primeros camiones regadores que hubo y bueno, el camión regador actual. Este es de 1939, así que bueno. Y todavía los necesitamos a los camiones regadores, es impresionante, pasaron muchos años pero todavía los seguimos necesitando. Bueno, la verdad es que es increíble por ahí cómo van cambiando los modelos y demás, pero bueno, que la esencia es la misma. Sí. Bueno, y por último, creo, sí, tenemos una casona que era de la familia Gustos, que hace muchos años atrás me contaban que también ellos tenían caballos, criaban caballos de carrera. Y bueno, yo creo que actualmente hay una tienda de ropa, también conserva bastante por lo menos la forma, pero bueno, no sé si esta casa me la habrán tirado abajo o si... Bien. Así que bueno. Bien. Muchas fotos, mucho trabajo el que tuviste que hacer porque hubo que salir a sacar las fotos, hubo que esperar el momento adecuado, la luz adecuada. Y bueno, ¿va a haber más fotos? Esperemos que sí. Ojalá que la gente nos acerque por ahí más fotos. La verdad es que la idea es que esta muestra los niños de las escuelas también vengan a recorrerla, a hacerla más abierta a la comunidad. La idea era, o es por lo menos hacer por ahí geontografías donde se puedan mostrar estos lugares. Así que bueno, si alguien tiene más fotos y quiere acercarnos también acá a la Casa de la Cultura, la verdad es que sería bueno porque es muy importante por ahí seguir manteniendo o saber la historia de nuestro pueblo y poder compartirla porque es nuestra identidad como localidad. Tanto para la gente que vivimos acá como para quienes vienen, que adoptan al pueblo como suyo y que bueno, conocer los lugares. Y los que no están entre sí recuerdan. Y recuerdan, mucha gente, sí, mucha gente grande, bueno, vino a recorrer y la emoción de ver los lugares. A veces en el día a día no nos damos cuenta de los cambios que hubieron, de cómo cambia el pueblo porque vamos, venimos y bueno, y parar y ver, y ver los edificios que hubieron, la historia de nuestro pueblo, cómo era pequeño y hoy en día es una ciudad. La verdad que a mí por lo menos me emociona mucho y la disfruté mucho hacerla, descubrir los lugares. Y bueno, ojalá que haya mucho más. Y podamos tener más muestras como muestras, Gaby. Sí, la verdad es que es muy importante para nuestro pueblo y para conocer. Gaby, bueno, si tuvieras que decir qué significa esta muestra para vos, este trabajo realizado, ¿qué dirías? Bueno, la verdad es que fue emocionante, fue mucho trabajo y a la vez fue muy placentero poder llevarlo a cabo. Me alegra y me emociona, me emociona ver los cambios que hubo. La verdad es que, bueno, fue un trabajo que, agotador, pero que la recompensa, la verdad es que cuando uno hace lo que le gusta, que en mi caso es sacar fotos y también poder traer un poco del pasado al presente y compartirlo con la comunidad, la verdad es que es una satisfacción, la verdad es que estoy muy contenta. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes.